Estoy con Ángela Sánchez, ella es presidenta del ASPA, es la Asociación Peruana de Protección a los Animales. Y Ángela me ha hecho acordar que nos conocíamos hace muuuuucho tiempo. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué haces muecas? Quiero saber. Ah, ya. ¿Qué te pasa? ¿Estás convulsionando? Porque... Figo. No, pero por Yolanda. Ah, por Yolanda, claro. Por Yolanda. Tú sabes que mi ex esposa, Yolanda, que me molesta decir mi ex esposa, porque no me gusta, Yolanda, la mamá de Valentina, mi hija mayor, o sea, mi amiga Yolanda, en resumen, conoce a Ángela y nos conocemos de tiempo, porque claro, desde Estudio 92 que yo contaba cosas de ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, pues Yolanda de repente aparecía en la casa con un perro, con un gato, porque así, la gente que ama a los animales es así, los rescataba, ¿no? Y de ahí nos conocemos. Y además, que ya lo he contado aquí, creo, la mascota que tiene, el perro que tiene mi hija, Valentina, es un perro que justamente nos facilitaron ustedes, si no me equivoco. Es un caso de maltrato que tuvimos y Figo. Un perrito maltratado, terriblemente maltratado, Figo. Figo. La terapia tiene, el perro, en serio, ¿ah? Tiene, Carlita tiene amor, terapia, entrenamiento y comida. Claro, todos salen en mi bolsillo. Este y el perro, y el Figo ahora es una mascota ya de campeonato. Hermoso está el perro, no sabes lo bien que le va. Ay, gracias. Y es un perro muy cariñoso. Pero la mayoría de perros rescatados son así, ¿no? Sí, son muy agradecidos. Bueno, Ángela, cuéntanos de WUF primero, aterricemos, ¿qué es WUF? Es esta plataforma de ayuda y de ahí partimos en el siguiente bloque, ¿qué te parece? Con el tema que nos convoca. WUF es una nación sin fines de lucro que trabaja en iniciativas sostenibles para el bienestar animal en el Perú, ¿no? Correcto. Sé que tienen una aplicación inclusive. Sí, claro. Que es muy buena. Y tú sabes que por la aplicación obtienes descuentos. Claro, tienes descuentos, ves muchas facilidades para tu mascota, hospedaje. Olvídate, un montón. Sí, es muy bueno, lo recomendamos. También tienen un Face, el dato canino. Están en todos lados. En realidad uno pone en el buscador WUF, WUF, y listo, se acabó. Bueno, nos vamos a un corte y de ahí me gustaría que me cuentes todo lo que hace la Asociación Peruana de Protección a los Animales. Genial. Correcto. Ya volvemos aquí en Capital, 6 y 44. Bien, estoy con Ángela Sánchez, presidenta de la Asociación Peruana de Protección a los Animales. Tú sabes que los animales en los desastres naturales son fundamentales, ¿no? No tienen idea, no tienen idea del rol tan importante que cumplen los animales ante un desastre natural. Perros rescatistas, por ejemplo, ¿no? Mi esposo. Dime, dime, dime. Mi esposo trabaja con perros rescatistas, es bombero de la unidad USAR. Y ya, y qué alucinante lo que hacen. Sí, mi esposo viaja cuando hay desastres naturales. Seguro, me imagino que habrá ido a México. A Ecuador, el último terremoto. Bono es el perro rescatista del Perú. ¿Y son perros? Bono es... Es un border calling. Y son perros... Entrenados. Un entrenamiento particular, me imagino, ¿no? Sí, sí, un entrenamiento muy fuerte. Me estabas contando, me ibas a contar sobre cómo accionan las mascotas en desastres naturales, ¿correcto? Bueno, en realidad, las animales domésticos también son víctimas silenciosas en desastres naturales. Sí, claro. Son damnificados también. ¿Cómo los rescatan ustedes? Bueno, en realidad, en el último lamentable hueco que hubo, nos dimos cuenta que ni las autoridades ni la sociedad está preparada para ver estos temas de rescatar animales. Uy, es cierto, Carlita. O sea, hay un desastre natural y, de hecho, obvio, nos preocupamos primero por los seres humanos. Por las personas, es lógico. Pero no tenemos el monitor. ¿Quién se encarga de las mascotas? No existe. Es más, nosotros cursamos una carta al INDESI para preguntar precisamente qué protocolos tiene, ¿no? No sé, con las justas hay protocolos para los humanos. Exacto. Y nos dijeron que no y que estarían encantados de armar una mesa de trabajo. Y desde entonces estamos tratando de armar una mesa de trabajo con el Cuerpo General de Bomberos para que ellos asistan a las personas en el momento del desastre y que nos dejen el trabajo a nosotros con médicos veterinarios y rescatistas para rescatar los animales. Obviamente, esto también dentro de las pautas que ellos nos indiquen, porque tampoco es entrar al derrumbe o a la estructura colapsada y expongamos nuestras vidas, ¿no? También es eso. No hay que exponernos, ¿no? Pero sí estamos tratando de hacer protocolos, convenios con autoridades que nos permitan atender a las mascotas damnificadas en zona de desastre. Ahora, en general, cuando uno, más allá de la zona de desastre, me imagino que hay un protocolo para auxiliar a un animal. Bueno, si la emergencia ocurre en tu casa, lo más recomendable, bueno, si tienes curso de primeros auxilios, sería genial. Pero si no, lo más recurrente es que lleves a la mascota al especialista, el médico veterinario. A mí me ocurrió una con mi yorki que se atoró, se atoró, no sé, esto fue así. En mi casa hice una reunión familiar y uno de los niñitos que estuvo le dio algo a la mascota que no era, que no correspondía. Y la mascota se atoró. Así fue. Y yo veía a mi perro que estaba así, que no podía respirar, que trataba de botar algo en su garganta. Bueno, agarré, es un yorki, imagínate, nanito, chiquito, ¿no? Le apreté la pancita, como la maniobra. La maniobra que hay. Sí, sí, sí. Y así lo pude ayudar. Lo votó. Votó, era una pepa, una cosa así, y luego acto seguido, casi mato a mi sobrino. Pero esos fueron los pasos que yo seguí. Casi lo ahorco, y luego rescaté primero al perro, y casi ahorco a mi sobrino. Y de ahí automáticamente me llevé igual al veterinario, a la mascota. Claro, si la persona no tiene la facilidad de atender en ese momento a la mascota, bueno, hay técnicas de agua oxigenada, etcétera, que pueda expulsar el animal, ¿no? Pero lo recomendable es llevarlo inmediatamente al médico veterinario, ¿no? Así puede salvarle la vida a la mamá. Seguro, seguro, indudablemente, eso es lo que hay que hacer. Claro, tener el teléfono, en tal caso, tener el teléfono del veterinario de cabecera para decirle, mira, está pasando esto, ¿qué puedo hacer, no? Te va a decir, tráelo. O haz esa maniobra. Bueno, hay maniobras que tú me comentabas, que son personas, que también hay para perros, pero en perros más pequeños es un poco más complicado porque puedes romperle tal vez unas costillas o algo. No, me di cuenta ese día, me di cuenta. Ahora, ¿hay algún espacio, algún lugar, tú de hecho sabes, podrías saber, no sé, donde nos enseñen primeros auxilios para animales? Bueno, nosotros lo hemos hecho, cada año hacemos cursos de primeros auxilios, cada año lo hacemos en el Colegio Médico Veterinario, en el auditorio, al público en general, estudiante veterinaria, amas de casa, todas las personas que estén... Curso de primeros auxilios para mascotas. Curso de primeros para mascotas. O sea, no quiere decir que vas a salir siendo un médico veterinario, no. No, 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 es como auxilias a tu mascota. Exactamente. Envenenamiento, este... A ver, envenenamiento, por ejemplo, clásica. Claro. ¿Qué hago? Meterle inmediatamente agua oxigenada, agua con sal. Agua oxigenada. Va a querer vomitar, que el animal vomite... Inducirlo al vómito. Exacto, que vomite el vómito, ¿no? Y inmediatamente llevarlo al médico veterinario. Y otro tema, a ver, otro ítem de tu curso. Bueno, lo dicta un médico veterinario, ojo. Bueno, claro, el curso que dicta el médico veterinario en la Asociación Peruana de Protección a los Animales. Atropello. ¡Epa! Atropello. ¿Cómo se te escapa? ¿Cómo auxiliamos a un pueblo atropellado? Claro, se te escapa la clásica, no abres la puerta para que tu perrito... Una lamentable clásica, ¿no? Para que salga a hacer sus necesidades y pasa un carro y lo atropella. Pero primero, para evitarlo, correa. Pero bueno, digamos que no tomaste la precaución. Correa. Un animal no puede salir sin correa, obviamente, ¿no? Así es. Hacerle un tablique. No debería. Como un tablique, como le damos a las personas. Ya. Ya. Y lo llevarlo... Un tabique, dices. Claro, como un tabique y llevarlo al veterinario. A auxiliarlo. Inmediatamente. No movilizarlo. Si tienes una tabla, ponerle al animal encima de la tabla, si consigues una tabla, como las personas. Sí, claro, igualito. Igualito. El trato es casi igual como las personas, ¿no? Si no sabes, no tienes conocimiento, no tienes nociones veterinarias de cómo atender al animal, más puedes hacer... Poquito de criterio y... Poquito de criterio y llevarlo al médico. ¿Qué otro punto ven en este curso? Está buenazo, Carlita, ¿no? Ay, asfixia, en meren... Lo más común en las casas es en merenamiento, el animal tiende a tomarse, pues, este, el líquido para limpiar las cosas. La acera, sí, sí, olvídate. O lo que tú decías, que se meten cosas a la boca. Claro, atragantamientos. Atragantamientos. Ahora en Navidad, por ejemplo, las bolitas de Navidad, que tienen... Mucho cuidado con ese tema. Tenemos bastantes llamadas de... Primeros auxilios de Navidad. Claro. Las bolitas navideñas. Las luces navideñas, esas bolitas que... Uy, Dios. Los perros, los gatos, tienden a tirarse contra los árboles y comérselo. Bueno, ahora que ya vienen las fiestas navideñas y los lamentables, fuegos artificiales, los perros sufren, y estamos justo en una campaña de eso, ¿no? Los fuegos artificiales de los animales, las personas... Los niños especiales también sufren con el tema de los... Muchísimo. Y tienden a escaparse. Yo tenía una mascota que se tiraba contra las lunas. Contra las lunas, cuando escuchaba estos fuegos artificiales, estos... Y se tiraban y se hacían daños, se hacían cortes. Porque obviamente los perros escuchan más que nosotros, tienen... Sí, claro. Entonces, se desesperaban, no entendían y tienden a tirarse contra las lunas o escaparse. A nosotros nos llaman el 25, 26, 31 y primero de enero, mi perro se perdió, mi perro... Se escapan, asustadísimos. Se escapan, asustadísimos. Entonces, terminan atropellados o muertos también, ¿no? Ahora, sería bueno para evitar... A mí también me parte el alma cuando veo en algún árbol, en algún poste, perro perdido, perro perdido, se perdió mi perro. Yo digo, no es tan complicado ponerle una plaquita. Una plaquita. Una plaquita que te cuesta 10 soles. Tienes para el perro y no tienes para ponerle una plaquita al perro con tu dirección, tu número de celular, qué sé yo. Claro, lo básico, ¿no? Una placa. ¿Qué pues? Una placa que cuesta 10 soles. O sea, lamentablemente la gente no tiene... A mí no me va a pasar, mi perro no se va a escapar. No, ocurre, ocurre. No pasa eso, pues, ocurre. Así, al mejor dueño de mascota se le puede pasar. Pasa, obvio, pasa. Se va corriendo, no sé, ocurre. Abre la puerta, la puerta del garaje. O sea, pasa, pasa. Sí, cierto. Bueno, muy bien. Entonces, Ángela, esas son tu recomendación para ir cerrando el tema. Es, si no sabes nada de primeros auxilios animales, en particular los perros, un poquito de criterio, digamos. ¿Qué fue lo que yo apliqué? Muy bien. Mi perro se había atragantado, dije, bueno, le haré la maniobra, pues, así. Así como, y un poquito le apreté la pancita y escupió. O sea, ¿no? Si un perro, ves que lo han atropellado, entablíyalo. Y llévalo al veterinario. Va por ahí, fundamentalmente. Pero hay que tener bastante cuidado, Carlos. Porque los perros, cuando sufren algún accidente, o están nerviosos, o tienden a morderte. Claro, claro. Eso es clásico. Entonces, tienes que tener bastante... Si es tu perro, obviamente el animal no va a reaccionar. No va a reaccionar. Pero si es un perro que no conoces, que quieres auxiliar, cuida. Cuidado. Cuidado. Lo más recomendable es alejar a las personas para que también el animal... Porque el perro, de los nervios, se va a querer atacar. De los nervios puede morder. A veces es relativo, ¿ah? Porque también, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos el tema del terremoto de Pisco, teníamos un pitbull que se había quedado en el tercer piso. Se había caído casi toda la casa. Y el perro estaba inmovilizado. Y nosotros nos queríamos subir a sacarlo. Claro, pero no sabíamos que te enfrentábamos. Pero era un pitbull, entonces teníamos un poco de miedo, ¿no? Claro. Pero el perro, ni bien llegamos, no te miento, el animal fue hacia nosotros y lo bajamos. Tengo fotos ahí. Lo cargamos. Lo cargamos. Y el perro no nos hizo nada. O sea, es relativo, pero definitivamente hay que tener cuidado. Empatía. Manejo, tal vez. No, el animal estaba asustado porque también decía, pues acá me voy a morir, si no me bajan. No, claro. Es un pitbull, no es idiota. Claro, yo tengo cara de malo, pero me vienen a salvar. Claro, tonto tampoco no es. Y Ángela, el número de ustedes de la Asociación Peruana de Protección a los Animales. Bueno. ¿Tiene un fanpage? Tengo un Facebook, ASPA, es con doble P, A-S-P-P-A, Perú, oficial. Ahí está en nuestro Facebook, en nuestra página web, es www.aspaperu.org. Ok. Pueden escribirnos, ahí ya tenemos atención, casi las 24 horas del día, bueno. Sí. Y mi teléfono, si lo quieren, es el 9438 y 5x4. Más que todo para el tema de asesoría legal, si tuvieran, o casos de denuncias, cómo canalizarlas, no los maltratan y mal. Correcto. Muchísimas gracias. No, a ti, Carlos, por la invitación. No, gracias a ti más bien. Chao. Son las 7 de la noche en punto. En el siguiente bloque viene Rosa María Cifuentes, coach emocional, escritora, periodista, y nos va a hablar de cómo detectar. Carlita, ¿tú cómo detectas? ¿Tú tienes amistades peligrosas? No me menciones. ¿Tú tienes amistades peligrosas? Yo conozco en mi barrio, olvídate, todos son peligrosos, incluido yo, obvio. Hay amistades peligrosas, amistades tóxicas, es complicado, hay, hay, hay. Hay. Hay, hay, existe. ¿Tú reconoces alguna amistad tóxica? He estado investigando sobre el tema justo ahora, averiguando sobre el tema de los animales, perdón. De los animales tóxicos. Los amigos peligrosos. ¿Ya? Y sí tengo, Carlos. ¿Cómo es un amigo peligroso? Un amigo peligroso es, por ejemplo, este, bueno, algún, algún, este, manipulador a veces, ¿no? Claro. Puede ser de repente aquellos, por ejemplo, que buscan siempre algo de ti. O sea. Seguro. Y no esperas nada, o sea, tú siempre ayudas, 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 y tu amigo a veces se va en los mejores momentos, te deja solo. Ahí, ese también, ese es un punto de amigo peligroso, así que hay que tener cuidado. ¿Ah? Está bien, ya volvemos aquí en Capital.